Resignados por no poder hurtar una panadería de la Comuna 8 de Ibagué, delincuentes se llevaron todo lo que pudieron de la nevera del establecimiento. El peculiar hecho se presentó en la madrugada del pasado martes cuando tres hombres y una mujer llegaron hasta la panadería Ibanazca en la ciudad de la Simón Bolívar con la intención de llevarse el producido y demás elementos. Sin embargo, al no poder ingresar al lugar, según quedó registrado por una cámara de seguridad, los sujetos se dieron obligados a robar gaseosas, yogures y tortas de las neveras. Con este episodio ya son todos los hurtos que se presentan en esta panadería de Ibagué. Por su parte, estos hechos de inseguridad vienen siendo denunciados desde hace meses en la ciudad de la Simón Bolívar, lugar donde cada vez es más recurrente la presencia de consumidores de estupefacientes y habitantes de calle, presuntamente por la invasión de Villa Resistencia.